Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en esta conferencia que hemos preparado especialmente para ustedes. Es momento de asumir nuevos retos. Desde UNINORTE, en alianza con FENALCO Santa Marta, buscamos compartir conocimientos y experiencias que contribuyan en su desarrollo personal y profesional. Mi nombre es Tatiana Deshni, soy coordinadora administrativa de posgrado de UNINORTE en la ciudad de Santa Marta. Y el día de hoy nos acompaña nuestro conferencista invitado, Sergio Andrés Uribe Londoño, quien desarrollará la conferencia De la crisis a la transformación, toma de decisiones en salud en época de pandemia. En la conferencia se revisará cómo transformar nuestro entorno en busca de nuevas oportunidades de crecimiento para garantizar la operatividad de los servicios de salud. Nuestra realidad cambió y la forma de cómo accedemos a los servicios de salud también. Es necesario creer en el futuro y el cambio que traerá nuevas oportunidades. Antes de dar inicio a la conferencia, le doy paso a la doctora Angélica Silva, directora de FENALCO. Buenas tardes, Angélica. Buenas tardes, Tatiana. Muy buenas tardes a todos los participantes en la tarde de hoy en esta importante conferencia. Queremos, pues, desde FENALCO agradecer de manera muy especial a la Universidad del Norte como aliado estratégico en todos estos procesos de capacitación y de actualización en diversos temas. No solamente el tema empresarial, sino un tema tan importante que nos une hoy como lo es la salud. Nuestra prioridad, sin lugar a dudas, en este momento y que a nivel empresarial, a nivel corporativo, está cobrando más importancia, en especial en cuanto a la salud mental, porque esto constituye un elemento de transformación, como bien la acaba de comentar, Tatiana. Bueno, queremos que todos los participantes, todos ustedes, se deleiten con la conferencia del día de hoy, que sigan participando de manera activa en todos los webinars y charlas que desde FENALCO estamos promoviendo, precisamente a favor de todo el sector empresarial y, por supuesto, de la mano de importantes aliados como la Universidad del Norte. Entonces, en este sentido, damos inicio a la conferencia del día de hoy y le doy la palabra a la señora Lilian Cepeda. Gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Lilian Cepeda. Soy coordinadora de la especialización en gerencia de la calidad y auditoría en salud que ofrecemos en Santa Marta. El día de hoy nos acompaña nuestro conferencista, Sergio Andrés Uribe Londoño, quien desarrollará el webinar de la crisis a la transformación, toma de decisiones en salud en época de pandemia. Antes de dar inicio al webinar, voy a presentarles a nuestro conferencista invitado, Sergio Andrés Uribe Londoño. Sergio es administrador en salud, egresado de la Universidad de Antioquia, con una maestría en gestión pública aplicada del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, con experiencia en gestión de entidades de salud como Aerosanidad SAS, Sinergia Global en Salud, Gobernación de Antioquia, entre otros, vinculado a la docencia en la Universidad del Rosario, Universidad de Antioquia. Durante el desarrollo del webinar, ustedes podrán realizar vía chat las preguntas que surjan, las cuales serán respondidas por nuestro conferencista al final de su intervención. Los dejo con el conferencista. Bienvenido, Sergio. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias Lilian por hacerme la palabra. Voy a compartir pantalla y ya damos inicio. Bueno, ahora nuevamente, muy buenas tardes. Como se les mencionó, la charla del día de hoy se va a llamar De la crisis a la transformación. Toma de decisiones en época de pandemia. Antes de dar un inicio formal o que vayamos más a fondo en el tema, vamos a hacer una pequeña línea de tiempo. Ya todos la conocemos, pero sí es bueno que nos pongamos un poco en contexto. Por allá, hace más de un año, a eso del octubre del 2019, muchos de nosotros vimos una noticia. Una pequeña ciudad, Wuhan, está al otro lado del mundo. Hay un brote, algo parecido a la influenza, tiene muchas gravedades, está atacando a la población. Muchos pensamos, pobre población, esperemos que todo surja mejor, que todo avance. Y finalmente, así nos fuimos. En enero del 2020, aproximadamente ya en Colombia, empezamos a ver que esto no era un tema de tan del otro lado del mundo, sino que nos iba a empezar a impactar a todos. por esa época, en Colombia, ya empezamos a hablar un poco del autocuidado, de ciertas señales de aviso, mucho más enfocado al área de la salud. Finalmente, en marzo del 2020, fue ya cuando propiamente Colombia entró a la pandemia. Tenemos el registro del primer caso confirmado de COVID en Colombia. se empezaron con ciertas restricciones, ciertas limitaciones en el acceso a los servicios en las diferentes ciudades, los diferentes departamentos, las diferentes regiones. Empezamos con unas pequeñas restricciones de movilidad, no aplicadas a todos, sino a ciertos sectores, para evitar los volúmenes de personas. Y finalmente, por orden del gobierno nacional, entramos a un confinamiento. Ya se habló propiamente de la pandemia en Colombia y tuvimos unos meses, casi alrededor de seis meses, meses muy difíciles, meses muy complicados. Ya vamos a hablar un poco sobre ello. Y ya alrededor de septiembre del 2020, fue cuando se dijo, no más, nosotros no nos podemos quedar acá, nosotros tenemos que continuar, nosotros tenemos que salir de todo esto y tenemos que empezar a reactivar nuestra economía. Finalmente, en estos seis meses, alrededor de seis meses, ¿qué fue lo que vimos? ¿A qué nos enfrentamos la mayoría de nosotros? Tuvimos una crisis de desempleo. Ustedes saben que hay muchas pequeñas, muchas pymes pequeñas, grandes y medianas empresas empezaron a cerrar, empezaron a reducir su capacidad, muchas personas se quedaron sin su trabajo, sin su sustento. Esto impacta directamente a los servicios de salud porque fueron personas que no pudieron continuar con su capacidad de contribución, ya no pueden acceder de la misma forma a los servicios de salud. Ya estábamos con un sistema algo crítico, con unas dificultades. Empezamos a ver la saturación de los servicios, así que esto no nos ayuda a lo que estaba ocurriendo. También vimos cosas buenas como el crecimiento de los mercados específicos, las ofertas, las búsquedas, estas vacantes de cubrir a estos colaboradores en enfoques o en especialidades relacionadas a todo lo que es UCIS empezó a crecer, empezó a haber mayor demanda, en unas localidades se cubrieron, en otras localidades no se pudieron cubrir y hasta el día de hoy todavía se siguen buscando este tipo de especialidades. Los que finalmente no lograron acomodarse ni en la una ni en la otra de lo que hablábamos anteriormente, que dijeron yo no me quedo acá, yo busco nuevas formas de trabajar, en estos momentos estamos en una de ellas, el teletrabajo, una forma diferente de estar todos en contacto pero sin estar cerca y así empezaron a crecer nuevas oportunidades de trabajo, se empezaron a desarrollar nuevas empresas y la búsqueda de nuevos mercados innovadores. Acá es donde también unas universidades, unas instituciones vieron la necesidad de generar su grano de arena, su aporte al mercado con el desarrollo de modelos de biorespiradores que fueran mucho más económicos, que permitieran que nuestra capacidad instalada hospitalaria relacionada al tema de camas UCIS se pudiera ampliar, pudiera crecer, pudiéramos acceder con una mayor facilidad entre comillas a este tipo de servicios, se donaron patentes, se brindaron acompañamientos, se dieron todo tipo de asesorías en los diferentes lugares de los departamentos y del estado pero finalmente hubo una serie de limitaciones que no permitió que todas estas iniciativas o todas estas nuevas ideas de negocio empezaran a florecer, empezaran a perdurar en todo este tema del tiempo. Luego de todo esto que vivimos ya entramos a un componente de una desigualdad, una desigualdad enfocada propiamente a los servicios de salud donde esta desigualdad tiene un componente y eso es algo que los que estamos en la academia, los que somos propiamente del área de la salud nos debemos esforzar cada día por educar a esa población que no tiene este nivel de conocimiento o que no está tan enterado o no tiene ese conocimiento de primera mano sobre qué es lo que ocurre en estos momentos y qué es lo que ha ocurrido ya que finalmente a los ojos de ellos a los conocimientos de ellos ellos sienten que se están vulnerando sus derechos que se les está brindando es un no servicio no se está permitiendo que accedan a sus consultas no se está permitiendo que se accedan a sus controles y como les digo acá es donde nosotros debemos entrar y capacitarlos brindarles ese conocimiento y demostrarles que no es nada de lo que ellos creen sino que es todo lo contrario en pro de garantizar su seguridad en pro de garantizar su bienestar les estamos brindando otra serie de acompañamientos desde las instituciones de servicios de salud otra serie de vigilancias otra serie de asesorías otra serie de servicios porque incluso ya hablamos de la orientación en salud a nivel telefónico y es por ello que los servicios de salud ahora se han vuelto un poco más exigentes tienen una nueva variedad de filtros para que finalmente se tengan que desplazar a las instituciones las personas que verdaderamente lo necesiten y que no corramos este gran riesgo de seguir esparciendo esta enfermedad esto en un contexto global los que somos ya propiamente del área de la salud a que propiamente nos empezamos a enfrentar o que nos estamos enfrentando todavía a un tema de unas decisiones éticas en un principio teníamos unos pacientes críticos los pacientes empezaban a subir de especialidades pasaban de diferentes triajes pasaban de diferentes niveles si su condición de salud definitivamente no mejora no se estabiliza hay unos casos donde estos pacientes deben ingresar a una UCI pero finalmente que es lo que vimos y lo que hablábamos hace un rato que tenemos una alta ocupación hospitalaria no tenemos los suficientes especialistas para seguir habilitando más camas y garantizar mayor acceso a la población así que acá es donde se empezó a hablar de ese llamado triaje ético finalmente yo como médico yo como personal del área de la salud yo como garante de esa decisión cómo debo tomar la decisión correcta cómo debo garantizar cómo debo evaluar qué persona debe continuar en su tratamiento y qué persona puede de pronto esperar un poco más o en un caso no tan a gusto de pronto un poco más fuerte qué persona definitivamente no tiene probabilidades de salir victoriosa ante esta situación que se presenta entonces miren que acá ya no estamos hablando de lo que hablábamos anterior a pandemia que era que tenemos que garantizar el acceso a los servicios de salud de toda la población sino que ahora aparte de garantizar el acceso a los servicios de salud de toda la población tenemos que hacer un verdadero filtro tenemos casi que decir que racionarlos para garantizar que las personas que empiecen a subir de especialidades o lleguen a cualquier tipo de servicio sean personas con altas probabilidades de supervivencia en un componente o en un vocabulario administrativo eso suena muy correcto eso suena muy preciso eso suena muy exacto pero finalmente en la práctica que eso es lo que nosotros enfrentamos es donde nos estamos olvidando de lo demás nos estamos olvidando de que finalmente este diagnóstico no es un diagnóstico sino que es una persona que está detrás de esto es una familia hay unos dolientes que independiente de las decisiones que tomen ellos están vulnerables ellos están afectados por todo lo que está ocurriendo y es nuestra responsabilidad como profesionales del área de la salud brindar todo el acompañamiento necesario y algo que van a escuchar mucho el día de hoy esa educación en salud nosotros tenemos que garantizar que las personas verdaderamente comprendan qué es lo que estamos haciendo porque el tema de la desinformación gracias a los servicios de internet se ha hecho algo demasiado grande y por eso todo lo hemos vivido tanto en nuestra vida profesional como en nuestra vida personal estas cadenas que lo único que buscan es desinformar y brindar información errada sobre lo que se está haciendo la misión médica luego de todas estas decisiones éticas que nos empezamos a enfrentar pasamos a otra que de hecho va muy de la mano y es esta pregunta ¿cómo distinguir entre lo bueno y lo malo? a nosotros desde pequeños se nos enseñó si tú haces esto está bien si tú haces esto está mal hecho y sobre esas creencias sobre esas enseñanzas las empezamos a pulir un poco más con nuestra formación académica con nuestros pregrados con nuestros posgrados pero llegamos a que la mayoría de nosotros tenemos una idea común de qué es lo bueno y qué es lo malo entonces volvemos a lo mismo lo bueno es salvar al paciente lo bueno es garantizar la integridad personal de esta población garantizar que su condición de salud mejore o se estabilice y lo malo es todo lo contrario que no puedan acceder al servicio que la condición de salud de esta persona no mejore o finalmente que no pueda acceder perdón que no pueda acceder a la variedad de servicios ofertados eso antes de pandemia pero ahora en pandemia volvemos a lo mismo se empiezan a sumar más variables que ahí es donde tenemos nuestra crisis nuestras dificultades y es nosotros tenemos claro que sí o sí debemos garantizar el bienestar del paciente pero cómo vamos a decir que nuestra decisión que tomamos de pronto de postergar un poco el acceso a los servicios de salud un ingreso a una UCI de otro paciente por priorizar un paciente que lo requiere con mayor urgencia es verdaderamente una decisión mala entonces miren que ahí también entramos a esa situación a esa balanza de qué tan bueno o tan mala puede ser mi decisión porque si yo lo miro con el paciente que pudo acceder a la UCI estoy tomando una decisión buena pero si lo miro específicamente con el paciente que se debe demorar un poco más que debe tener una mayor espera para acceder a esa cama UCI mira que ya no es tan bueno pero que finalmente si hablamos en temas de bienestar común estamos haciendo lo correcto porque tenemos que garantizar que los servicios duren y permanezcan en el tiempo entonces ya con todo esto ya no podemos hablar simplemente de distinguir entre lo bueno y lo malo entre lo que es correcto y lo que no es correcto sino que finalmente entre las instituciones entre esos criterios y entre esos comités médicos debemos elaborar unos unas nuevas guías unos protocolos unos estatutos unos estándares mucho o más específicos más definidos para que finalmente nosotros verdaderamente podamos sentir un apoyo institucional un acompañamiento no solo a nuestras instituciones si somos una IPS o no solo del asegurador si hacemos parte de las EPS sino también del gobierno nacional que ellos estén de nuestro lado que ellos nos brinden esa mano esa mano amiga ese acompañamiento para que finalmente entre todos nos unifiquemos y hablemos un mismo lenguaje y hablemos un mismo vocabulario volvemos exactamente a lo que tanto hemos dicho el manejo de la información y cómo la estamos brindando de todo esto ya que nos enfrentamos a esta situación de qué tan bien o qué tan mal posiblemente podamos o no podamos actuar pasamos a una parte que nos habla de unos excesos de opiniones empezamos a hablar hace un poco también lo vamos a ir mencionando un poco durante la charla las cadenas de internet estas cadenas que simplemente se brindan se crean para desinformar estos llamados conocedores que finalmente toman decisiones toman opiniones y que son muy escuchadas en los medios pero sin ningún tipo de valor académico sin ningún tipo de concepto sin ningún tipo de conocimiento y lo único que parece que garantizaran es generar un caos generar un desorden generar mayores dificultades entre la población generar mayor nerviosismo mayor inseguridad ya que finalmente todos estos comentarios todos estos posibles opiniones que parecen que fueron dadas con muy buenos intereses terminan no siendo así sino que lo único que se logra es que esta población empiece a hablar mal de los sistemas de salud empiece a desconfiar de ellos esos casos que nosotros escuchábamos en los medios de comunicación en las prensas en las noticias donde nos decían es que el sector salud se está lucrando de los pacientes positivos de COVID entonces muchas personas dejaron de consultar por miedo a que fueran diagnosticadas positivas por COVID eso ayudó a que por un lado la pandemia en Colombia se extienda por otro lado los niveles de contagio aumenten porque pudieron ser pacientes positivos pero por miedo a esta desinformación finalmente nunca consultaron ni hicieron un propio seguimiento y tristemente muchos de esos casos terminaron en decesos entonces miren a lo que estamos llegando miren a lo que vamos y ahí es donde es muy importante que nosotros como se los mencioné tanto en nuestro componente profesional en nuestro componente académico en nuestro componente personal brindemos ese conocimiento esa ayuda miren que lo reiteramos mucho a estas personas que sean verdaderamente conocedoras de cuáles son sus derechos cómo pueden acceder a ellos o cómo los pueden solicitar y que finalmente no se dejen llegar no dejen no crean estas opiniones que son tan limpias tan transparentes y que lo único que han logrado es limitarnos nos han perjudicado mucho más en nuestro quehacer del día a día en este punto o por lo menos al último que nos enfrentamos que son estos grandes esos cuatro grandes pilares sería esa última pregunta la vida tiene valor cómo lo calculamos hay valor social ya que finalmente si ustedes recuerdan los primeros dos elementos que hablábamos que hablamos de unas decisiones éticas y que hablamos de cómo distinguir entre lo bueno y lo malo finalmente llegamos a eso si nosotros y de pronto acá se sonará un poco brusco tenemos que darle un valor a una persona no hablamos de dinero sino un número y ese número tiene que ser superior al del otro paciente para que esta persona sea priorizada y pueda acceder a un servicio de salud con una mayor oportunidad o con una mayor rapidez cómo lo podemos calcular qué posibles elementos van a ser tenidos en cuenta para hacer este cálculo para hacer esta proyección volvemos a lo que hablábamos hace un rato el triaje ético qué elementos qué diagnósticos qué criterios de edad estamos hablando de un tema de una sexualidad estamos hablando del tema de una formación académica estamos hablando de un tema de una etnia o simplemente estamos hablando de todo tenemos que recoger todos esos elementos para hacer ese cálculo ahí es donde cada uno de ustedes se va a quedar con esta pregunta yo los invito mucho a que lo piensen y que finalmente podamos llegar a todos entre todos podamos hacer una construcción académica de qué elementos o nosotros cómo podríamos darle ese valor o esa calificación a estas personas siendo totalmente claros y reiterando mucho de que una persona no es más que otra y que todos tienen el mismo derecho a acceder a los servicios de salud pero con la claridad y con el agravante que tenemos que la demanda perdón que la oferta de los servicios es muy limitada en las diferentes ciudades en los diferentes departamentos o incluso en las regiones más apartadas tenemos que empezar a tomar esta serie de decisiones esto es a lo que nos enfrentamos esto es lo que vive el personal médico el personal asistencial día a día lo que nosotros vivimos en las diferentes instituciones en nuestros diferentes lugares de trabajo y que nos lleva a pensar no todo es malo volvemos a lo mismo hay que buscar nuevas ideas hay que buscar nuevas opiniones hay que buscar que surjan con poder nuevas iniciativas este surjan con poder dando una claridad haciendo con pequeño paréntesis no es que fueron creados en la pandemia ya estaban ya estaban presentes ya existían no solamente en el área en el área de la salud sino en múltiples áreas múltiples sectores pero que la pandemia miren que ya vamos a hablar de algo bueno fue la oportunidad perfecta para que entraran con poder para que entraran con presencia a este sector que parece que habíamos sido un poco reacios en ponerlas en marcha en nuestra cabeza nuestra titular tenemos a la telemedicina todas estas alternativas de tratamientos para los diferentes pacientes claro esta o al aclarar como ustedes ya lo conocen y ya lo saben esto no cubre todas las opciones médicas pero en temas de PIP en temas de un primer diagnóstico inicial o de un supuesto diagnóstico vale mucho en su inicio entonces tenemos las telemedicinas con todas sus variables con todas sus ofertas que va desde una atención por videollamada que decir algo similar a lo que estamos haciendo en estos momentos el médico tratante con su paciente se busca hacer el mejor diagnóstico posible y a criterio del médico define define si este paciente requiere una revisión o una atención presencial o puede ser o puede seguir siendo tratado por este medio también tenemos teleorientaciones que ya definitivamente es cuando los servicios de salud están totalmente colapsados que eso se ha vivido mucho en las grandes ciudades más que todo en los fines de semana con puentes este tema de la teleorientación no hay forma de hacer videollamadas sino que toca una orientación telefónica es muy inexacta es muy imprecisa pero en temas de un tratamiento general puede dar mucha claridad volvemos a lo mismo a criterio médico si debe requerir una presencialidad si debe requerir una atención inmediata o si no o si es algo que puede ser manejado entre comillas desde casa entonces miren que acá empezamos a presentar una serie de ofertas que si nosotros lo miramos en el panorama global de los servicios de salud nos ayudan a descongestionar nuestros centros de atención nos ayudan a descongestionar las unidades de urgencias evitamos que las personas se desplacen innecesariamente entonces estamos hablando de evitar el riesgo de contagio pero como todo lo nuevo genera inseguridades genera miedos genera dificultades y ahí es donde volvemos a lo mismo a lo que tanto hemos mencionado y vamos a mencionar formación educación a estos pacientes enseñarles que esto no fue creado para el bienestar de la institución sino para el bienestar y para garantizar la integridad y la seguridad de los pacientes que esto es un servicio al que ellos tienen plenamente derecho y que pueden acceder a él con toda tranquilidad o con toda disponibilidad volviendo a lo mismo dejando claro dando claridad dejando unos pequeños apartados que hay unos servicios que hay unas atenciones que definitivamente es imposible realizarlas por telemedicina y si requieren una visita presencial a sus centros de salud luego de esto hablamos de los sistemas de información en salud todos somos conocedores que según la regulación actual todas las instituciones deben tener por lo menos lo que es todo lo referente a las historias clínicas en una base o en unos sistemas de información documentados guardados con la mayor seguridad posible para garantizar la confidencialidad de la información que allí reposa pero que finalmente nosotros lo estamos viendo como algo muy pequeño algo muy insuficiente algo muy limitado y que es todo lo contrario los sistemas de información nosotros los podemos aplicar a toda nuestra operación y haríamos un gran paso daríamos un gran avance ya que estaríamos articulando todas nuestras operaciones y estaríamos evitando estaríamos atacando esa gran variable que siempre había en los servicios de salud donde los pacientes mencionan es que yo paso de un área de la clínica a otra y parece que fueran dos instituciones diferentes no hay comunicación no hay sinergia no hay entendimiento de estas áreas y finalmente como se dice comúnmente el paciente tiene que voltear con sus órdenes porque no hay claridad en lo que se debe hacer si nosotros buscamos aplicar estos sistemas de información hay instituciones que ya lo hacen hay instituciones que no lo hacen las que ya lo hacen mis felicidades las que no lo hacen los invito a que se empiecen a documentar con esta información y busquen ponerlo en práctica ¿qué se va a lograr? primero articular todas las dependencias los procesos van a ser mucho más rápidos van a ser mucho más eficientes va a haber mucha mayor capacidad para medirlos para analizarlos para tomar decisiones en tiempo real entonces acá ya estaríamos casi que hablando de teorías de aprendizaje académico por ejemplo el método del caso que es aprendizaje en tiempo real en situaciones reales que verdaderamente ocurrieron que esa es una de las nuevas revoluciones académicas que está en el mercado en estos momentos nosotros la llevaríamos propiamente de las instituciones de las instituciones académicas a las instituciones de salud con ese acceso a esta información de esa manera tan óptima tan oportuna en el momento en el que nosotros detectemos un evento adverso detectemos una falencia detectemos una situación problema una oportunidad de mejora vamos a dar una respuesta mucho más rápida mucho más eficiente en la cual va a salir victorioso va a tener muy buenos resultados tanto la institución como los pacientes un ejemplo de ello y que es uno de los más básicos todo el tema del recaudo ustedes saben que para el sector salud los recaudos o más comúnmente conocido por ese mal llamado GLOSAS es esa dificultad que tenemos entre los pagadores y los prestadores relacionado al recobro de los servicios prestados si nosotros garantizamos una unificación de los sistemas de información en salud tanto en ese asegurador como en ese prestador nosotros vamos a garantizar una comunicación fluida una comunicación mucho más rápida mucho más eficiente y de ser necesario cualquier eventualidad o situación no grata que se presente se le va a poder dar una respuesta mucho más rápida mucho más eficiente y mucho más exitosa entonces miren que es una gran oportunidad es una gran situación que se está presentando en estos momentos que no debemos dejarla de lado y que deberíamos ponerla en práctica damos aquí como una pequeña nota al final no todo es bueno o bueno o no todo lo bueno puede ser tan fácil de aplicar sino que a veces tiene una serie de dificultades en este caso es el factor económico todos somos totalmente conscientes de aplicación de unos sistemas de salud a las instituciones es un tema muy costoso es un tema que requiere un alto capital ahí es donde nosotros empezamos con nuestra primera confrontación de esta adaptación a nuestra nueva realidad como se ha llamado y es nosotros cómo vamos a tomar capital que necesitamos para invertirlo en algo nuevo si nosotros lo miramos desde esta perspectiva la respuesta más evidente va a ser no no lo podemos hacer nosotros no podemos destinar capital que ya tenemos a aplicar algo nuevo porque simplemente no nos da pero si nosotros visualizamos al futuro si nosotros nos proyectamos va a ser una de las mejores decisiones que tomemos ya que los resultados de de esta puesta en marcha de esta idea de esta gran opinión finalmente no se van a ver reflejados en lo inmediato sino en el largo plazo entonces ahí es una oportunidad ahí es una invitación a que lo piensen busquen ponerlo en práctica y se puedan documentar o se puedan asesorar con las instituciones respectivas para ejecutar este tipo de programas luego de pasar de este segundo pilar pasamos a un tercero que se llama desarrollador de líderes lo hemos mencionado ustedes ya lo conocen ya tienen claro el concepto pero finalmente si nosotros evaluamos esa teoría contra esa práctica parece que nunca pusimos verdaderamente en práctica o no todo lo hicimos lo que es un líder en muchas instituciones en muchas corporaciones tienen ese nombre grande resaltado dice líder de procesos líder de salud líder de calidad líder de historia líder de cuentas médicas pero cuando vamos a ver las labores o las funciones que estas instituciones o que este colaborador en particular realiza nos damos cuenta de una manera muy triste de una manera muy imprecisa que él no es ningún líder sino que es casi que decirlo un operario más y esto es también donde debemos tener esa claridad esa unificación de términos y que el líder no es un operador líder es una persona que con sus conocimientos puede guiar puede desarrollar puede innovar puede movilizar a otros colaboradores en busca o en pro de ese gran objetivo que haya en la institución y ahí es donde vuelvo y los invito a que todos pensemos en mi institución de servicios de salud yo tengo líderes o que es lo que tengo desarrollando en estos momentos si la respuesta es tengo líderes felicitaciones por favor motiven desarrollen e impulsen esos líderes porque esos son los que va a permitir que nuestros servicios de salud se sigan prestando de una manera eficiente de una manera de una manera como decirlo no perfecta porque los servicios de salud no son perfectos sino con calidad en el servicio esa es la palabra que se está buscando y las instituciones que definitivamente después de esta pregunta después de este análisis propio dicen yo no tengo líderes a pesar de que tengo el nombre no tengo la aplicación propia de los líderes busquen estrategias fórmense busquen ayuda en la academia para que desarrollen verdaderamente esas esas potencias esas energías esos conocimientos que tienen estas personas con las aptitudes necesarias a convertirse en esos líderes de proceso ustedes se preguntarán si estábamos hablando de un tema de pandemia de post pandemia del desarrollo y del afrontamiento de las crisis porque estamos hablando de líderes porque en el momento en el que nosotros entramos a una pandemia como sector salud tuvimos la necesidad de acoplarnos de adaptarnos de modificar todo nuestro quehacer diario de un día para otro y en esos momentos las cadenas de mando no comúnmente conocidas los procesos para las tomas de decisiones comúnmente desarrollados fueron ineficientes fueron inexactos fueron imperfectos y ahí es donde verdaderamente necesitamos esos líderes esas personas que ahí vamos al otro pilar que verdaderamente les podamos delegar cierto nivel de responsabilidad y que ellos puedan tomar decisiones en el momento decisiones oportunas decisiones precisas decisiones exactas que permitan en esta balanza que siempre tenemos que los servicios de salud si se presten que este paciente si sea verdaderamente atendido y que por la otra parte podamos seguir garantizando la estabilidad financiera de nuestra institución entonces miren que se vuelve un tema de una balanza y ahí es donde es muy importante que nosotros desarrollemos impulsemos y motivemos estos líderes no solo por lo que ellos representan sino por las nuevas exigencias que tenemos en el mercado en este momento y ya el último pilar que va de la mano de todo lo que hemos mencionado previamente esa gran frase ya no hay monotonía la prestación de servicios de salud nunca tienen monotonía todos los casos son diferentes así nosotros clasifiquemos por diagnósticos siempre cada caso cada situación lleva a unas particularidades y llevan a unos eventos a desarrollar diversos pero cuando nosotros miramos desde los procesos cuando nosotros miramos desde ese componente administrativo dentro de cada institución de servicios de salud nosotros identificamos que verdaderamente si hay una monotonía si hay un uno más uno da igual dos que es lo que nosotros debemos ver acá y la pandemia nos permitió ver eso que verdaderamente uno más uno no es igual a dos nosotros tenemos diferentes variables como lo mencionamos tenemos diferentes eventos tenemos diferentes hechos y a cada una de esas situaciones o dicho en otras palabras en temas de mercadeo nosotros como institución debemos adaptarnos a esa realidad institucional que tenemos y a esa realidad del mercado que está a nuestro alrededor un ejemplo para ello tenemos dos instituciones tenemos dos IPS exactamente iguales pero las tenemos en dos zonas diferentes del país la respuesta más clara es no son iguales porque la población a atender es diferente los requerimientos son diferentes los colaboradores son diferentes y por ello es tan importante que nosotros comprendamos que nosotros podamos resaltar que esta monotonía no puede ser de los servicios de salud nosotros debemos desarrollar líderes nosotros debemos desarrollar colaboradores comprometidos con lo que se hace día a día y eso no es un tema solamente de los niveles operativos sino también de las altas gerencias de las altas direcciones todas las personas que participen en estas instituciones deben estar comprometidos con el que hacer diario ya que en compañía ya que en grupo ya que con estos grupos de trabajo esta es la palabra vamos a desarrollar estas nuevas estrategias estas nuevas oportunidades y las vamos a poner en marcha entonces miren que ya estamos saliendo de la crisis y ya estamos empezando a tomar decisiones para coger nuevamente nuestro rumbo luego de esto volvemos nuevamente a nuestra línea de tiempo que la vamos a llamar una nueva realidad y es que en febrero el 17 de febrero para ser exacto 2021 oficialmente se lleva a cabo la primera vacuna contra el COVID-19 muchos dirán nosotros ya veníamos en reactivación el mismo expositor lo dijo en septiembre se empezó a realizar una activación económica si se realizó esa activación económica pero por las condiciones y las realidades que hay en Colombia porque nosotros no podíamos continuar encerrados ya que finalmente no contamos con la infraestructura para desarrollar esa serie de actividades en confinamiento pero ahora con esta nueva oportunidad con una vacuna que muchos lo han visto como una salvación otros lo ven como un enemigo volviendo al mismo tema de la información contra la desinformación vemos acá una luz al final del túnel esa situación tan crítica tan oscura que se fue presentando vamos a empezar a tratarla la mayoría de nosotros ya contamos con una dosis algunos ya contamos con la segunda o ya el esquema está completo algunos estamos pendientes pero finalmente acá la invitación es hacer receptivos con esta opción con este tratamiento ya que ustedes mismos lo han visto en los diferentes medios de comunicación la población está rechazando la vacuna ¿por qué? por diferentes variables por diferentes razones muchas de ellas vuelvo y lo menciono asociadas a la desinformación no lo vamos a discutir en estos momentos pero ahí es donde volvemos a mencionar y hace un rato largo no lo hablábamos de educar a la población todas esas personas que tenemos al lado no solamente nuestros pacientes no solamente nuestros estudiantes hablando propiamente de mi caso sino sus parejas ese entorno familiar que ustedes los rodean compartan ese conocimiento actualícenlos bríndenle las herramientas las justificaciones necesarias para que esta persona que de pronto bajo un mal concepto bajo un mal criterio es tan reacia pueda cambiar su pensamiento o si sigue pensando de una manera negativa o no acepta esta situación pero que lo haga con un verdadero criterio académico que no sea simplemente porque lo escuchó porque se divulgó porque una cadena en WhatsApp se lo mencionó sino que haya un trasfondo haya una formación académica detrás que permita esto y luego en estos siguientes meses fue un arduo proceso de vacunación ya hay unas altas cifras se espera que en este año se logre ese objetivo de los que se habla de la unidad de rebaño pero hay una fecha que por lo menos a mí me llama mucho la atención y se habla desde el gobierno nacional que el primero de junio del 2021 iba a haber una reactivación económica segura miren que el año pasado hablamos de una reactivación económica ya lo vimos es necesario reactivarnos porque no todos podemos estar encerrados pero cuando ya hablamos de esta reactivación económica segura nos invitan a pensar nos invitan a acompañar que esta nueva iniciativa esta nueva realidad esta nueva forma de vivir porque ya recuerden que incluso nosotros para salir tenemos que andar con ciertos elementos debemos tener ciertas restricciones incluso en nuestro quehacer diario va a ser realizada con unos nuevos espacios va a haber mucho menos riesgo de contagio pero finalmente seguimos resaltando nos debemos cuidar debemos garantizar los medios de bioseguridad necesarios y como siempre se ha dicho si no es necesario por favor teletrabajo entonces miren que acá tenemos como esa variable en los servicios médicos es muy difícil y es muy complejo que nosotros podamos llegar en teletrabajo pero en los casos que sea permitido en los casos que si se pueda llevar a cabo pongámoslo en práctica porque por todos los elementos que hemos venido hablando durante esta charla luego de este corte de esta línea de tiempo ya como para ir haciendo un pequeño cierre empezamos a entrar a lo que llamamos lecciones finalmente para el sistema de salud acá tenemos tres principales que decidimos unificarlas presentarlas ya que una va de la mano con la otra la primera es un consenso de criterios recuerden que lo empezamos a hablar lo empezamos a discutir acá la vamos a ver como un poco más en detalle todos tenemos unas formaciones de base recuerden que los servicios de salud no es simplemente personal asistencial sino que tenemos otra serie cantidad de profesiones tenemos psicólogos trabajadores sociales tenemos administradores financieros contadores abogados etcétera 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 y en esos puntos es donde volvemos a lo mismo lo que tanto resaltamos debemos educar debemos actualizar debemos capacitar a todo nuestro personal en estas diferentes instituciones para que lleguemos a un consenso de criterios para que lleguemos a una unificación de conceptos que en el momento que nosotros queramos transmitir algo a nuestros líderes porque ya lo desarrollamos ya hicimos la tarea y ya tenemos líderes verdaderamente apropiados de sus procesos en el momento en el que nosotros empecemos a hacer estas reuniones flash reuniones de 10 15 minutos para ser verdaderamente eficientes ellos tengan la suficiente claridad y comprendan qué es lo que se les está expresando o qué es lo que se les está solicitando hacer en ese proceso inmediato ya que resaltando algo que hablábamos hace unos minutos todo lo relacionado a los procesos todo lo relacionado a esa gran cadena de valor gigante es algo que con el paso del tiempo se va a volver obsoleto porque las nuevas demandas de los servicios de salud esta nueva realidad en la que vivimos no nos va a permitir el tiempo suficiente de ir a verificar nuestros procesos y poderlos poner en práctica entonces aquí tenemos que identificar o buscar unas nuevas formas de pensar y de llevar a cabo nuestra intencionalidad en la institución ¿qué va de la mano de ese consenso de criterios? optimización de recursos ya lo hablamos lo mencionamos un poco nosotros no podemos ejecutar nada finalmente si no tenemos recursos o si los de recursos no hemos sabido identificarlos no hemos sabido buscarlos en nuestras instituciones y puede que estén un poco dispersos hay muchas opciones para realizar esto una de las más comunes que se ha hablado es la clasificación de costos que de hecho esta es un poco fuerte y hay muchos detractores en el sistema de salud porque si somos unas instituciones que venimos en crisis porque el sector salud está en crisis tenemos dificultades con el recaudo tenemos dificultades con la alta demanda de servicios de salud en comparación a nuestra poca oferta ¿cómo vamos a optimizar recursos? ¿qué es lo que nos invita el expositor? en este caso yo los invito no al hecho de empezar a cortar a cortar variables y empezar esto genera muchos recursos lo quitamos esto genera muchos recursos se mueve esto se borra esto se reduce no hagamos una clasificación todo lo que hemos hablado documentémonos recuerden lo que decíamos hace un momento cuando empezamos a salir de esa crisis los sistemas de información estos sistemas de información nos van a permitir documentar no solo todo lo relacionado al paciente sino todo lo relacionado a la institución y vamos a poder tener una verdadera clasificación una verdadera categorización de esos recursos que hay en la institución y vamos a poder identificar esos llamados en términos económicos en términos financieros gastos hormiga ¿por qué gastos hormiga? porque son muy pequeños normalmente no son visibles pero cuando hacemos un análisis de un periodo de tiempo un margen de tiempo amplio hablando de un año o dos años nos damos cuenta que ahí tenemos una salida de dinero es un capital que no es requerido para ello y ese capital puede ser reutilizado puede ser reinvertido en lo que verdaderamente si es necesario entonces acá es una nueva invitación cambiemos nuestra forma de pensar nuestra forma de ver las cosas y van a notar los cambios las diferencias que se van a presentar en sus instituciones luego de estas dos que hablamos porque estamos hablando propiamente en nuestras instituciones hemos hablado mucho de ello hemos mencionado más bien poco el estado acá ya tenemos que empezar a hablar y tomar parte todos hacemos parte del sistema general de seguridad social en salud e invitar al estado contingencia territorial que estaremos buscando decir con eso que estaremos pensando contingencia territorial es una invitación formal eso ya existe no tiene este nombre ya existe pero finalmente en la práctica no se ha ejecutado la invitación es que con este nuevo cambio que estamos generando el día de hoy con este cambio de mentalidad con este cambio de perspectiva busquemos las instituciones cercanas a mi área de influencia a mi zona de influencia entonces estamos hablando si soy una IPS hablemos de esos aseguradores con los que yo tengo convenio con los que no tengo convenio si yo soy una IPS hablemos con esas diferentes instituciones con las que yo contrato si yo soy el ente territorial ya sea una alcaldía una gobernación no simplemente soy el estado ya hablando desde la capital en Bogotá busquemos esa zona de influencia e invitemos a las personas tomadoras de decisión de cada una de esas instituciones sea muy grande sea muy pequeña a que creemos un plan de contingencia verdadero donde todos puedan participar donde todos pongan su punto de vista y que pueda ser llevado a cabo si en algún momento volvemos a vivir vuelve a ocurrir una contingencia similar otra pandemia o algo relacionado que verdaderamente los tiempos de respuesta se mejoren y que nosotros notemos como área de la salud como instituciones prestadoras de servicios de salud un acompañamiento una solidaridad entre tanto las instituciones como el estado que todos se vean presentes y que todos se vean partícipes ya que si nosotros nos vamos a revisar caso por caso durante en todo el territorio nacional vamos a encontrar casos tristes casos no gratos donde resaltan donde quieren hacer visible que definitivamente durante todo este tiempo de pandemia no han tenido ningún tipo de acompañamiento así que nosotros vamos a acabar con esto y vamos a hacer todo lo contrario vamos a crear una contingencia territorial pero una verdaderamente que si se lleve a cabo y si se pueda ejecutar luego de estas acá de estas variables les paso a otro lo que les mencionaba por eso mencionamos al estado el estado tiene una tarea muy importante y es algo que se evidenció con todo el tema de las restricciones con el tema del confinamiento el estado tiene que evaluarse cómo garantizar una adecuada articulación entre su toma de decisiones y la ejecución de esa toma de decisiones porque finalmente nosotros pudimos identificar que el estado en comparación a los ciudadanos a la población mirando cada caso particular la información no llega de la misma manera la información es inexacta es imprecisa o no se brindan las justificaciones necesarias sobre los elementos de peso para que ese ciudadano apoye y lleve a cabo esas indicaciones sobre esa toma de decisiones que realizó el estado y por ello esa es una pequeña parte de todo ese problema tan grande que hay en estos momentos relacionado a los paros a las marchas y demás ahí el estado tiene una gran labor tiene una gran tarea se debe sentar a conversar con las partes en un tema de paz en un tema de no violencia y llegar a acuerdos pero finalmente a qué a buscar una articulación verdadera de las decisiones que yo tomo contra esa ejecución que se va a realizar y cómo se va a realizar y asimismo qué posibles mecanismos de contingencia de control o en casos tales así en un tema simple ese plan B plan C plan D plan E F plan Z que se va a llevar a cabo en caso de que el plan original no dé resultado ya que finalmente también tenemos que ser conscientes de ellos no todas las decisiones son aplicadas y en la marcha se desarrollan de una buena forma entonces también tenemos que ser conscientes de que pueden haber eventualidades se pueden presentar situaciones que no permitan el mejor funcionamiento de estas decisiones y ahí es donde el Estado debe volverse otra vez debe volver a estar presente y decir acá entramos acá modificamos y continuemos con nuestro camino y en búsqueda de esa meta eso es algo muy similar a lo que también van a hacer las instituciones a partir del día de hoy a modificar sobre la marcha a tomar decisiones de momento inmediato no a esperar para analizar más adelante entonces mira que es algo que podemos aplicar a las diferentes partes y ya finalizando tenemos algo que hablamos mucho no le hicimos mucho detalle esa lucha que esto es muy del sector salud se ven muchos sectores pero el sector salud ha sido uno de los más vulnerables y más más atacados referente a estas llamadas cadenas de internet esa lucha entre la información con la desinformación toda la información que se presenta en internet tiene un alto riesgo que se presenta con una validez académica que nadie sabe verdaderamente de dónde salió esa validez académica sino que todo lo que uno encuentra en internet empieza a asociarlo empieza a tomarlo como que es cierto como que es real aquí la invitación es a que esas noticias que ustedes vean en las redes esas llamadas cadenas si ustedes notan algo que les llama la atención no lo tomen por sentado no lo repliquen primero documentense revísenlo y si verdaderamente lo que se está diciendo si es real si es correcto y ya es decisión de ustedes compartirlo sea posterior a todo esto no antes porque si no miren lo que estamos haciendo de una manera indirecta seguimos atacando ese sistema que tanto queremos que tanto defendemos y que nos está llevando una gran serie de situaciones no gratas de situaciones desfavorables y que tenemos que entrar a luchar con ello esta es una de las cosas malas que nos deja la pandemia ya finalmente en conclusión y ya para dar cierre ¿cuál es la invitación de todo esto? la invitación como les dije hace unos minutos cambiamos nuestra forma de pensar cambiamos nuestra forma de ver el mundo venimos muy encasillado un tema de procesos un tema de desarrollo de actividades vimos que eso en la pandemia no nos dio muy buenos resultados sino que que si nos dio resultados las decisiones inmediatas las decisiones rápidas aplicadas con conocimiento que eso es muy diferente y ahí es donde yo les hago finalmente la invitación a que ustedes busquen esos centros académicos reconocidos en este caso en temas de región la universidad del norte para que ustedes brinden ese acompañamiento esas actualizaciones necesarias para llevar a cabo todas estas cosas que hemos desarrollado y muchas otras que no tenemos tiempo de hablarlas en este momento por lo demás muchas gracias a todos por participar de esta pequeña charla y quedo muy atento a sus dudas Bueno Sergio muchísimas gracias por todos los conocimientos que has compartido con nosotros hoy creo que ha sido de mucho mucho beneficio y provecho para todos los participantes tengo dos preguntas que te voy a leer la primera es de Luis Escandón que dice ¿cómo crees que se puede mejorar la experiencia del paciente en los múltiples puntos en los del paciente en sus múltiples puntos de los ciclos de atención cuando con la virtualidad se ha incrementado la barrera de acceso a los servicios teniendo en cuenta al tiempo de las fallas multisistémicas que brotan desde la comunicación entre los diferentes actores de la salud bueno para dar bueno primero antes que nada muchas gracias por la participación y para dar una respuesta a esta respuesta para que sea de pronto un poco más general ya que finalmente lo que tanto les dije tenemos que adaptar esa realidad a cada institución y a cada condición pero en un contexto general estaríamos hablando de que nosotros también tenemos que mirar qué facilidades podemos tener si nosotros estamos hablando de una atención virtual es muy diferente que yo tenga un paciente con una cita por ejemplo el día de hoy consulta médico general especialista la que ustedes quieran hoy 8 de julio a las 6 de la tarde este paciente va doctor yo tengo eso tengo aquello pasa eso ese especialista lo atiende lo diagnostica le envía unas ayudas diagnósticas para confirmar ese posible diagnóstico y le dice nos vemos en un mes eso es lo que ocurre normalmente normalmente en los servicios de salud y en el mes siguiente 8 de agosto 6 de la tarde regresa el mismo paciente doctor mis ayudas diagnósticas que tengo si es lo que usted me dijo y el doctor le dice no es lo que usted tiene devuelvas a primer nivel de atención entonces ahí es donde el paciente no se siente conforme se siente inseguro qué fue lo que pasó si yo durante todo ese mes busqué en internet y dice que con esos exámenes yo tengo 3 minutos de vida entonces ahí es donde empieza todo ese tema de la desinformación del desconocimiento y en ese caso muy puntual por lo menos esto es algo que lo están utilizando ahí sí dando nombres propios en el grupo Sura en el grupo Suramericana en el grupo Colsanitas ellos están utilizando esta estrategia me parece una estrategia muy buena y a ellos les ha dado resultado es que si yo tengo un paciente el día de hoy yo le voy a enviar unas ayudas diagnósticas evaluemos la posibilidad de habilitar un correo electrónico exclusivo para dar respuesta a ese diagnóstico o esas ayudas diagnósticas un ejemplo volviendo al mismo paciente ya no tiene que esperar ese mes sino que si tiene sus ayudas diagnósticas en una semana muy juicioso el paciente las envía al correo el profesional en sus horas macro en esas horas de seguimiento al paciente va a revisar esos múltiples correos esos múltiples diagnósticos y él va a evidenciar verdaderamente este paciente no debe ser tratado por mí sino que lo podemos devolver de nivel miren que es una respuesta mucho más rápida o si definitivamente es todo lo contrario es un tema mucho más crítico mucho más complejo movámoslo de especialidad en esas tres semanas que ya tenemos de ventaja hagamos todo lo relacionado al proceso de autorización busquemos la consulta con el nuevo especialista si es posible asignarla más rápido si requiere nuevas ayudas diagnósticas para llegar con ese especialista la podemos enviar en respuesta a ese mismo correo electrónico como les digo esto es un ejemplo de dos grandes instituciones que hay en el territorio nacional a ella les da resultado y creo que dándole respuesta al participante podría ser una opción a evaluar muchísimas gracias Sergio y tengo otra pregunta que es ¿cómo evaluar si los cambios que estamos haciendo realmente tienen resultados? estás en silencio Sergio sí qué pena la costumbre de silenciar el micrófono esa parte si nos tendríamos que ir propiamente a todo lo relacionado al sistema obligatorio de la garantía de calidad en salud ustedes saben tenemos un componente que son una normatividad específica unos indicadores de seguimiento pero esos indicadores tienen la dificultad de que son indicadores muy generales porque deben ser aplicados en todo el territorio nacional aquí la invitación ¿cuál sería en ese caso? ¿yo cómo puedo evaluar o cómo puedo medir algo? primero tener claridad qué es lo que yo quiero medir o qué se supone que es lo que yo estoy esperando en relación a ello crear unos indicadores propios para mi institución o propios para mi proceso propios para mi área y definir unos tiempos prudentes para estar revisándolos dejando una pequeña nota de que esos indicadores no van a ser durables en el tiempo si yo pongo ese indicador el día de hoy yo digo tengo tres meses al 30 de septiembre voy a evaluar qué fue lo que ocurrió ese 30 de septiembre tengo que tomar decisiones en relación a si cumplí o si no cumplí esa meta y posterior a ello si con las decisiones que tome de eso que evalué esos indicadores me van a seguir sirviendo o los debo ajustar perfecto muchísimas muchísimas gracias Sergio de verdad me he agradecido contigo con FENALCO por el espacio que nos brindaron le recuerdo a los participantes que esta conferencia fue presentada por el programa de especialización en gerencia de la calidad y auditoría en salud que se ofrece en la ciudad de Santa Marta que actualmente contamos con las inscripciones abiertas Angélica no sé si si quieres despedirte de los participantes claro que sí bueno agradecer de manera muy especial al Magister Sergio por esta importante conferencia nos llevamos importantes lecciones y por supuesto a todo el equipo de la Universidad del Norte por apoyarnos en estos procesos a todos los participantes reiteramos que estén muy atentos en nuestras redes sociales arroba FENALCO Santa Marta tanto en Facebook como en Instagram donde les estaremos haciendo la invitación pertinente a los diferentes procesos de capacitación webinars y charlas gratuitas que como hoy tuvimos con nuestro aliado a la Universidad del Norte muchísimas gracias y feliz tarde muchas gracias a todos feliz tarde hasta luego muchísimas gracias excelente intervención Sergio muchas gracias profe Lilian por la invitación siempre disponible listo gracias gracias Gracias.